¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos en mes de septiembre y vamos a tener un fin de semana con transición. Un sábado que sigue frío con la posibilidad de inestabilidad y con la posibilidad de heladas matinales. Temperaturas muy muy bajitas y ya sea el domingo esperamos el cambio con el viento del sector norte que va a hacer que de a poquito los valores de las máximas vayan aumentando. Nos vamos a situar en la provincia de Buenos Aires con cielo ligeramente nublado tanto en el oeste como en la región de Trenquelauken pero atención porque las mínimas son bien bajitas entre un grado bajo cero y dos grados nada más y las máximas alcanzarán los 12 y 16 grados. En la costa atlántica cielo entredespejado, ligeramente nublado, muy frío en primeras y últimas horas del día y para la ciudad de Buenos Aires sigue la inestabilidad, cielo cubierto y la posibilidad de lluvias y lloviznas de variada intensidad mínima de 6 y máxima que ayer alcanzaría los 13 grados. Recuerden para más información pueden ingresar a infoclima.com